Saludos Grupo de Arquitectura de Computadores Grupo Dielson Cede de la UNIJC Este es el primer video de una serie de videos que se emplearan para complementar el curso y este tratará de una guía del manejo de gabinetes y cómo manejamos las clases de manera remota. Llevaré la siguiente agenda, veremos una introducción, qué herramientas vamos a emplear, la forma de evaluación y las fechas correspondientes. Bueno, sabemos que este es un caso excepcional que acontece a nivel mundial, por lo tanto, dentro de las medidas que hemos tomado en la UNIJC es la de poder llevar los cursos de manera remota, trabajando online, y lo que haremos en esta presentación es ver cómo será nuestra dinámica de funcionamiento. Qué herramientas vamos a emplear. Vamos a emplear herramientas de comunicación, herramientas de enseñanza y herramientas para la evaluación. Y eso es lo que a continuación voy a socializar. Las herramientas. Bueno, como herramienta base, que es la que hemos empleado en el curso, tenemos circuitverse. Aquí podemos ver que recientemente se hizo una actualización y tenemos una nueva presentación. que revisé y obviamente todos siguen vinculados. No se ha perdido eso. Por lo tanto, no hay problemas por esto. Pero esta herramienta seguirá siendo, digamos, el eje de nuestro curso de arquitectura de computadores. Que ya sabemos cuál es su dinámica de funcionamiento, por lo que espero no tengamos mayores inconvenientes en el desarrollo del curso. Carpeta de Drive. Seguiremos manejando nuestra carpeta de Drive donde he compartido los archivos. Lo que será nuevo es que voy a hacer todos los viernes las presentaciones por medio de diapositivas como esta que vemos hoy. Entonces, la de hoy se llama Clases Online. Entonces, cada vez veremos una nueva diapositiva y dentro de esa diapositiva, pues, haré referencia a los archivos nuevos que voy agregando a la carpeta para que sea más fácil ubicarlos. Sobre los directos en YouTube. Bueno, sobre estos directos trataré de mejorarlos lo mayor posible. Sin embargo, como les había dicho, voy a hacer videos que ya estén dentro del canal donde también desarrolle la clase. Pues, porque sabemos que hay problemas en las transmisiones, que no todos... no todo el... hay problemas de ancho de banda, etc. De todos modos, ¿qué quiero hacer en los directos de YouTube? Poder solucionarles inquietudes. Entonces, ¿cuándo serán los directos? Pues, todos los viernes que tengamos clase. Siempre haré de inicio a los directos a las siete. Y después estaré atento en un directo a sus preguntas y solucionar dudas, etc. a ayudar a resolver los ejercicios propuestos como si fuera una clase de manera normal, tal como la hemos llevado en las salas de cómputo. Sobre la comunicación. Entonces, para la comunicación he dispuesto de la herramienta Remind. Es un app que puedes instalar en el celular. Está en el Play Store. Es fácil de encontrar y también se puede instalar desde el computador. Ventajas de esta herramienta es que es similar al WhatsApp, solo que está diseñada para poder dar cursos. Cursos en línea o tener contactos con estudiantes, profesores, etc. Cuando usted la emplea, hay ventajas como los números de ustedes no sean públicos. Es decir, usted aparece allí, pero su número de teléfono o correo no es público para los demás. ¿Cómo se vinculan al curso de arquitectura? Una vez que han instalado la aplicación, donde aparece el código, abajo aparece el código, aparece arroba arq1011b. No hay que agregar la arroba. La arroba ya está por defecto cuando usted va a ingresar el código. Simplemente usted agrega arq1011b. He dejado un pequeño tutorial de YouTube aquí en la diapositiva para que miren cómo funciona y cómo se puede implementar un curso. De todos modos, de esta herramienta, cómo están utilizadas. Hay muchos tutoriales, muchas guías de cómo emplearse. Ya para este curso he visto y hay aproximadamente 10 personas ya registradas en el curso por medio de esta aplicación. Esta es nuestra aplicación que emplearemos para comunicación, además del correo. sobre la evaluación. Entonces, sobre la evaluación, la evaluación la haré por medio de los formularios de Google. Entonces, este fin de semana voy a generar un formulario de prueba, sobre todo para verificar que todos pueden resolverlo, que me llegue obviamente al correo, que se pueda validar, digamos, las puntuaciones, etc. ¿Cómo voy a diseñar las evaluaciones? Entonces, en un formulario haré 10 preguntas sobre conceptos y 10 preguntas de diseño. Entonces, conceptos, conceptos, digamos, lo que, lo que, el marco teórico, digamos, de esa clase. Y el diseño, es sobre un diseño digital que esté en nuestra plataforma CIFTisverse, es preguntas con respecto a él. Digamos que si tengo un sumador, entonces en el ejercicio dirá ¿Cuánto es 0001 más 0010? Entonces, pues usted se va a su sumador que está en el diseño y prueba y va contestando el ejercicio. Con esto lo que he valido es, digamos, la parte de ejercicio de este curso de diseño digital. Bueno, una de las cosas más importantes que va a la evaluación y fechas. Aquí en las evaluaciones he contemplado el caso de que, efectivamente, la eventualidad se vaya hasta que terminemos semestre. Entonces, como les he dicho, las evaluaciones las voy a hacer por medio de, 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 de formular. Entonces, para el segundo parcial. Este primer formulario que aparece aquí, que hice ahora el 20, y cierra el 23, lo voy a hacer más largo, y no lo voy a usar dentro de la evaluación, porque este va a ser, nuestro formulario de prueba para verificar que todos puedan resolver los formularios y, y este, digamos, todo, todo ya, ya normalizado. Entonces, en una, en las clases, tenemos, por ejemplo, serían, eh, los formularios del 27, 3, 17 y 24, harían parte de la evaluación del parcial. Entonces, lo que voy a hacer es, como les dije, 10 preguntas de, de teoría, 10 preguntas de ejercicios, y con eso, se van acumulando, las, las evaluaciones, hasta tener, en este caso, para el segundo parcial, 4 evaluaciones. Es decir, no haré una única evaluación, para, para el segundo parcial. Entonces, todo será, a medida que van desarrollando, eh, el curso, en, en las clases que vemos, que vemos los viernes. Entonces, digamos, un viernes, 27, y cierra, un lunes, 30 de marzo, a, a, a la medianoche. La idea es que, durante, el, el, el horario normal de clase, resolvamos el, el, las preguntas del formulario. Por eso voy a estar en línea, para poder resolver sus inquietudes. Segundo parcial, se hará, lo tengo planificado, como les dije, de la misma manera, del, este, con, cinco formularios, y aquí están sus fechas, de apertura, y cierre. Notas adicionales, y proyecto. Entonces, notas adicionales, son el 15%. este 15%, lo he dividido, en tres, tres partes. Primer 5%, este, ya está finalizado, que fueron las actividades, que realizamos, durante clase, y, estas actividades, pues las he verificado, digamos, con, con, con asistencia, y son bastantes. Segunda, 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 segundo 5%, entonces son, ya tengo, eh, un ejercicio, sobre sistemas secuenciales, como les he dicho, es, ejercicios, que vamos a hacer, durante, desarrollo de la clase. O sea, no es algo, que deje allí, que usted, quede sin, sin la guía. Entonces, de eso veremos, dos ejercicios, el de sistemas secuenciales, y el de direccionamiento, de, de, de memoria. sobre el proyecto final. Inicialmente, teníamos un proyecto final, que, consistía, en una, en una presentación, pero, eh, sabemos que están, prohibido, el, las conglomeraciones, y, y por lo tanto, que propongo, que vamos a mediar, vamos a diseñar, un procesador, de cuatro, de cuatro bits, que es lo que vamos a hacer, durante, lo que nos queda del curso, y, está contemplado, hasta el, 8 de junio. Entonces, lo vamos a hacer, con grupos de hasta, tres estudiantes. Y esto, lo dedicaremos, nuevamente, con nuestra plataforma, Circunverso. Es la que, le damos para, para los circuitos. Sobre las notas adicionales, miren que esta es, individual. La del proyecto, si es, de grupos, de hasta tres estudiantes. Bueno. Sobre la fecha, de lo que es el proyecto. Aunque, yo tengo que es el, el 8 de junio, que es un lunes, podría alargarse, un poco más, siempre y cuando, nos, nos alarguen, digamos, la plataforma, para el ingreso de notas. clases. Esto, digamos, es la última, este es el lunes, de la última semana, oficial de clases. Desde el momento, la fecha, estará hasta allí, pero veremos, eh, cómo se desarrollan, las cosas. Bueno, gracias a todos. Si tienen alguna inquietud, saben que pueden, entonces, contactarme por correo, o por, o por la plataforma, de acá, de, hasta luego. Hasta luego. Gracias.